Música Ahora sí, tenemos esta cajita, así que vamos a ver qué hay. Está bien, bien. Ya se imaginan que apenas llegó esto, le metimos su recontra rociada de alcohol, que es necesario en estas épocas, pero... Ahí está, miren, hiper, hiper bien embalado para no tener problemas. Música Cuando estamos abriendo esto, ustedes no se olviden de... Prender la campanita para poder seguirnos y no perderse de nada. O sea, de nuevo vamos a empezar como en estos días no se puede ir. Si el tabero no va a la tienda de cómic, la tienda de cómic va al tabero. Hoy hemos empezado acá, por Acabani. Vamos a ir comprando en otras tiendas. Ya estamos por hacer nuestro pedido también en las tiendas donde siempre vamos. Tenemos crisol, librería comunitas. Y he visto que tiendas sur, lo que vendría a ser sur es lo que en las ferias normalmente vemos como heraldos negros. Lo que normalmente es heraldos negros en las ferias, eso es librería sur. Entonces también vamos a ir a... Vamos a empezar a ver que tienen ahí. Hay varias sorpresas acá. Veamos primero que es esto. Ay, ay, ay. Con su caja sorpresa de Funko. Con su caja sorpresa de Funko. Mira, mira. Ajá, el teclado también quiere ser parte del video. Caja sorpresa de Funkings. A ver, vamos a ver que hay. ¡Chan, chan, chan! ¡Oh! Gracias por la compra. ¿Ustedes saben qué es este rico Funko? Este rico Funko de acá es Mira. Mira es uno de los personajes principales de Castigo Cristal. Del Cristal Oscuro, en realidad. Ya habíamos hablado de esta historia hace poco cuando hablábamos de Jim Henson. Así que aproveché que tenían este de acá. Es un Limited Edition de la edición del 2019, del año pasado. Bien. Te ponen acá uno solo, pero en realidad ahí son más. Son muchos más, pero ahí está. El 8 a 57. Esto es Pop Television de Dark Crystal. ¡Qué rico Funko! ¡Qué rico Funko! Vamos a dejarlo ahí atrás. A ver, vamos a ver qué más hay. ¡Ajá! Acá hay que tener cuidado con lo que abrimos y cómo lo abrimos. Como ven, están bien protegidos las bolsas del Topic. Las bolsas del Topic especiales para cuidarlo bien. Y adentro además está bien, bien protegido. Tenemos las caras de la muerte de Batman. ¡Las caras de la muerte de Batman! ¡Oh! ¿Y este quién es? Mira, mira. Esto tiene una doble bolsa. Tiene una bolsa de protección. Tiene el adhesivo aquí. ¡Ay! Vamos a ver. Eso de no estar yendo a tienda en realidad ya aún no lo afecta cuando está encerrado tanto tiempo en casa. Así que si el tabero no va a la tienda, la tienda va al tabero. Las caras de la muerte. Mira, qué rica historia. Las caras de la muerte de Batman. Esto es Detective Comics. No me equivoco, del 1 al 7. Del 1 al 7. Y acá tenemos Watchmen. Mira. Prosigue la narración de los orígenes de Adrian Veidt. También conocido como Ozymandias. Hasta con su conversión en uno de los más populares justicieros del universo de Watchmen. Ahí está. Y ahí está. Ozymandias. Ahí está, mira. Estaba. Tus productos han sido desinfectados con mucho cuidado. Clave eso. Clave. A pesar de que yo le había echado harto alcohol, pero... Clave ese tema. A ver. ¿Qué más? Ajá. Acá hay otra bolsa un poco más grande. Ya se abrió por abajo. Así que por abajo será. Pero hay que... Que tiene cuidado. Vamos uno por uno. Este... Es para las pequeñas de la casa. Estas fábulas en viñetas son para las pequeñas en la casa. En realidad hay dos acá. Unas son las fábulas y el otro son vitamina potencia. Que es para mí. Así que vamos a abrir esto de acá. ¿Ven? Como ven están bien, bien protegidas. Bien, bien protegidas. Y aquí mis chicas ya estaban aburridas de ir leyendo siempre lo mismo. Hola. Ahí está. ¿Ven? Escucharon que es para ellas y vinieron corriendo. Fábulas en viñetas. Que son algunas historias. ¡Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo! Algunas historias para que las puedan ir revisando ellas y divirtiéndose. Y para mí este vitamina potencia. Maten al mensajero. Para tenerlas. Esto es argentino. Está ahí teniendo más cosichas. A ver, esto de acá me encantó cuando lo leí. Me encantó cuando leí la idea. Y ya hace tiempo que le estaba echando el ojo. Pero estos son de los cómics a los que nosotros le decimos que le damos el... Le damos un persinada y le decimos nos vemos en la pila de descuentos. Esto es de los cómics que yo esperaba en la pila de descuentos. El tema de fondo de la historia es muy, muy buena, ¿no? Ya hablaremos de eso. Es una historia muy, muy buena. Ya hablaremos de eso en su momento. Ahí está. Y los titanes. El contrato de Judas. No lo tenía. En realidad no lo tenía este de acá. Lo tenía en grapas en 5 hace mucho, mucho tiempo. Pero ya lo había perdido. Los titanes. Yo leía bastante, bastante de los titanes en la época de los noventas. Cuando estaba en el colegio. Regresaba del colegio, ponía música. Y me ponía a dibujar, volverán los titanes. Todo eso en esa época. Tenemos esto. Un libro olvidado en un banco. Jim y Ming. También me pareció interesante esta historia. Aprovechando que están con fuerza. Con fuerza en estos días. Y ahorita les enseño la otra. Ahorita les enseño la otra. ¿Dónde dejé la tijera? Acá está. Y sordo. De David Muñoz y Raico Pulido. Raico Pulido. Tenía pocas cosas ahí de ellos. Así que llegó el momento. También era necesario. Estamos aprovechando que tiene unos súper, súper, pero súper, súper descuentos estos días. Así que estoy comprándole bastantes, bastantes cosas. Gracias, chica. A ver. El último de la caja. Por ahora. Por ahora. Mi mamá se llevó la caja. Porque ya van a venir otras cosas. Vamos a ir probando. Vamos a ir probando. Ya. Primero una que también la compré para ellas. Otra. Que ya lo teníamos en una versión más barata. Ahí está. Justo me estaban llamando a mitad de la grabación. Por eso se cortó esa toma. Pero acá estamos. Little Nemo en una edición más grande. Esta es la edición de... Acá sí se puede apreciar bien las viñetas. Pues no. Yo les había comprado ellas la versión pequeña. Y esta realmente es mucho mejor. A ver. Buscan el pequeño para poder comparar el tamaño. Este parece inglés. Ajá. Eric Chanoorn. Gabriel Rodríguez. Nelson Daniel. Era necesario. Este... Un Nemo de un buen tamaño. Que lo puedan leer, revisar y morirse. Pues no. Por ahí tiene ellas el Nemo. Ya lo irán trayendo si es que alcanzan. Y esto. He estado aprovechando que estaba intentando hacer mi cómic. Un hombre en pijama. Paco Roca. Era... Paco Roca tiene cosas muy, muy buenas. Y ya estoy tratando de llenar más su colección. Más, más su colección. Así que ahí está. Ahí estamos. Y bueno. Ahí estamos. Si el Tabá no va a las tiendas. Las tiendas vienen acá. Muchísimas gracias por seguirnos. Espero que les haya gustado estas pequeñas compras. Para empezar el mes de junio. Y ahí está. Mira. Los cómics. Espero que les haya gustado este video. Si el Tabá no va a las tiendas. Las tiendas vienen al Tabá. Así que sigamos. Vamos a seguir comprando cosas. Porque... Pucha. Ya sentíamos esa sensación de estar encerrados. Porque... Hay muchas, muchas cosas que queremos seguir comprando y leyendo. Porque se nos va... Nos va acabando todo. Cuídense. No se olviden de... Darle a esa cosita ahí de abajo. Y... Nos vemos en el próximo capítulo de esto que es... Ya ni me acuerdo que es. Creo que no es miércoles de leer cómics. Ayer fue miércoles de leer cómics. No sé si... A qué hora salga este video. Pero... Hoy es miércoles de leer cómics. Hoy es miércoles de recibir pedidos. Muchas gracias por estar acá. Cuídense. Y nos vemos en la próxima.